Hoy en Todo Deportes Los quetzaltecos Astrid Camposeco y Cristian López llenan de oro a la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos de Costa Rica Además, las gimnastas Ana Sofía Gómez y Mónica Yohol también se suben a lo más alto en el pódium, en la gimnasia Conozca también el resumen completo de los guatemaltecos que llenaron de oro, plata y bronce a nuestro país Mañana debuta el fútbol masculino en los Juegos de Costa Rica contra Panamá En el torneo local, una entrevista con el técnico Fernando Díaz que debutará con Municipal Todo el previo de la jornada número 9 del Campeonato Clausura Y conozca el previo y la programación de los partidos de las ligas más importantes del fútbol del mundo Aquí inicia Todo Deportes